La Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad dio parte sobre los incidentes ocurridos en todo el estado el pasado fin de semana. En la capital zacatecana se registraron seis accidentes con un lesionado. En los diferentes municipios el saldo fue de 15 accidentes, con 10 lesionados y lamentablemente dos fallecidos. En Fresnillo fueron siete accidentes, en el municipio de Guadalupe fueron cuatro, en Río Grande dos, en Calera y en Loreto un accidente. Este último lamentablemente registró dos fallecidos. En lo que respecta al operativo alcolímetro fueron 118 los vehículos asegurados a causa de conductores con aliento etílico, 15 vehículos detenidos en Fresnillo, 22 en Guadalupe y en la capital zacatecana 77 y Jalpa 11. México Explorer.